Muy buenos días. Muy buenos días. Antes de dar inicio al programa, vamos a dar unos 20 a 30 segundos para que la audiencia tenga tiempo de unirse al evento. Ahora sí, buenos días. Antes de dar inicio al programa, queremos compartir algunas breves indicaciones. Desde nuestro evento en Zoom, tendremos acceso a servicios de interpretación simultánea, español, inglés y portugués. Por favor, silencien su micrófono, manténganlo silenciado. Si quieren acceder a otro idioma, por favor hagan clic en el ícono de interpretación localizado en los controles. Seleccionen el idioma que quieren escuchar la conversación. A través del chat de nuestro webinar pueden realizar sus consultas y nuestro equipo de especialistas se encargará de responderlas. ¿Listo? Bueno, estas son nuestras breves indicaciones logísticas. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario. Como parte del equipo de Seguridad Ciudadana y Justicia de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo. Tengo el placer de dar inicio a este webinar del ciclo formativo de Evidencias en Seguridad y Justicia. Donde vamos a explorar qué ha funcionado mejor para mejorar la efectividad y la eficiencia de la justicia criminal. El Banco Interamericano de Desarrollo ha sido un socio estratégico de los sistemas de administración de la justicia en la región desde 1990. Sin embargo, todavía reconocemos que quedan retos importantes por mencionar, por mejorar en la región, en la administración de justicia. Sabemos que la alta incidencia del crimen en América Latina y el Caribe genera una percepción de inseguridad y ha estado afectando la confianza en las instituciones, especialmente en el sistema judicial. La confianza ciudadana en el poder judicial es muy baja, con solo un 25% de la población confiando en él. Además, existe una percepción generalizada de falta de igualdad ante la ley y acceso injusto a los servicios judiciales. América Latina y el Caribe tienen también el índice de percepción de independencia judicial más bajo del mundo. La región enfrenta altos niveles también de impunidad, con solo un 11% de casos resueltos de homicidio entre el 2003 y el 2017, resultando en sentencias condenatorias. En general, la impunidad en América Latina y el Caribe es significativa, con varios países ubicados en los niveles muy altos y altos de impunidad. Durante esta jornada, proporcionaremos herramientas e información sobre soluciones y estrategias que han probado ser más eficaces para mejorar la efectividad y eficiencia de la justicia criminal junto a nuestros destacados invitados. La verdad que estamos muy contentos de la combinación de panelistas que hemos logrado para el día de hoy, porque vamos a tener por un lado a Laura Esquiabón, que es profesora asistente de la Universidad Federal de Juiz de Fora del Departamento de Economía, una destacada académica. Y por otro lado, también vamos a tener a Alberto Náncer, que es secretario general de Política Criminal y Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Por el otro lado, un practitioner, una persona dedicada a la Administración de Justicia, también y además un ávido usuario, consumidor y productor de evidencia para fundamentar las políticas públicas que se implementan en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Así que, sin más preámbulo, comenzamos esta jornada sobre el eje de justicia criminal del Banco de Evidencias de Seguridad Ciudadana y Justicia del BID. Lo que vamos a hacer en este momento, les voy a compartir mi pantalla para dar un breve paseo a través de la plataforma de evidencias. Para aquellas personas que ya han participado en los seminarios anteriores, conocerán algunos de estos elementos, pero es importante un repaso previo para que podamos explorarla en la especialidad que vamos a entrar ahora. Como ustedes saben, la plataforma está partida en seis diferentes grandes grupos o ejes, grandes grupos de evidencia, identificados a partir de las diferentes etapas del ciclo de la cadena de seguridad ciudadana y justicia. Tenemos un eje de evidencia relacionada a prevención de la violencia infantil-juvenil, otro de violencia contra las mujeres, otro de seguridad urbana y otro de policiamiento, que han sido tratados ya en webinars anteriores. Y ahora vamos a trabajar sobre el eje de justicia criminal, que es el que vamos a explorar ahora. Entramos entonces al eje de justicia criminal. Esta plataforma, lo que contiene y específicamente en este bloque, es una serie de soluciones que han sido devaluadas con respecto a su efectividad en los objetivos de política pública que se había planeado. Básicamente en este eje estamos hablando de aquellas soluciones que tienen que ver con la mejora de la eficiencia, la eficacia, la equidad y los sistemas en los métodos de detección, procedimiento y condena de ejecución penal adoptados en los sistemas judiciales. Entonces, tenemos más de 92 casos evaluados, 20 tipos de soluciones que además tienen la ventaja de estar organizados en función de su nivel de efectividad y también del tipo de problema de política pública para el cual pretenden ser, digamos, una solución. Y también pueden ser filtrados en función de los países donde han sido probados. La efectividad de este tipo de intervenciones está medida en función de la escala de Maryland, donde es de mayor o menor, digamos, efectividad. Y los tipos de problema, bueno, son variados y también pueden encontrar, como les decía acá, los países y las regiones donde han sido probados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si entramos, por ejemplo, vamos a la primera de las... Ustedes van a encontrar acá diferentes tipos de innovaciones muy variadas alrededor del tema de justicia criminal. En el primer bloque, por ejemplo, podemos tener innovaciones que están dirigidas a mejorar la manera en que se conducen los diferentes procesos judiciales. Por ejemplo, tenemos un grupo de intervenciones relacionadas a justicia procedimental. Aquí Alberto nos va a hablar un poquito más, más adelante en su presentación, pero si entramos a este eje, esto es lo que van a ver ustedes. Van a encontrar que este tipo es un tipo de solución que está destinada a resolver problemas de dos tipos. Uno, a la baja confianza en la administración de justicia y también a la percepción de legitimidad de los procesos judiciales. Pero también ha sido un tipo de solución que se ha pretendido usar para mejorar el cumplimiento de las decisiones judiciales alrededor de este tipo de los procesos. Sabemos que son soluciones que tienen un impacto prometedor, o sea, tienen una muy buenas perspectivas de ser efectivas. En la plataforma ustedes van a encontrar una descripción de la solución, básicamente de qué trata este tipo de soluciones. Básicamente lo que hacen es mejorar, digamos, la percepción de justicia de los procedimientos judiciales. Es un tipo de solución también las intervenciones alrededor del tema de justicia procedimental que también se usan en otros ámbitos. Nosotros ya esto hablamos cuando hablamos de policiamiento, en el webinar anterior se habló mucho también del impacto que podía tener intervenciones de tipo de mejorar la justicia procedimental en las intervenciones policiales. Aquí estamos hablando de cómo mejorar la percepción de justicia de los procedimientos judiciales, a través de los componentes, digamos, elementales de este tipo de intervención que tiene que ver en una percepción de justicia del proceso, de transparencia de las acciones, de darle oportunidad a las partes para expresarse, y también una percepción de imparcialidad en la toma de decisiones por parte del decisor o de la autoridad a cargo de conducir el proceso. Lo que encontramos acá es que las intervenciones que están contenidas en este momento en la plataforma son básicamente en Estados Unidos. Esto, ustedes saben, es parte de la razón de ser de esta plataforma y por qué el banco es que la impulsa, porque muchísimas o la mayor parte de las intervenciones, digamos, de las evaluaciones que existen, de la evidencia que existe sobre la efectividad de políticas públicas alrededor del tema de seguridad ciudadana y justicia, están principalmente generadas en países del hemisferio norte, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, son evidencias que primero son generadas a partir de un contexto diferente, y también en otros idiomas, en otras culturas, y otros sistemas judiciales. Entonces, para nosotros, por eso era muy importante lograr traducir esto, llevarlo a el español y el portugués, que son los idiomas en los que se encuentra esta plataforma. Igual son evidencias, como decía, construidas en estos países, pero que igual son útiles porque inspiran reformas que podemos implementar nosotros. Ya Alberto también nos va a hablar de algunos ejemplos de cómo traer esta evidencia a implementarla a la práctica. Entonces, esta plataforma, en el caso en el que estamos ahora, de justicia procedimental, lo que nosotros encontramos es que aquí vamos a ver revisiones sistemáticas o metanálisis de muchas intervenciones que se han dado en esta materia, lo cual nos permite comparar también no solo una intervención, sino varias, que nos permiten tener una mejor percepción de la efectividad. En este caso, lo que la evidencia sugiere es que han sido bastante intervenciones efectivas. Acá, por ejemplo, más abajo en la plataforma, ustedes van a ver las bibliografías en las cuales se basan estos estudios y también con vínculos a la publicación y también otras fuentes de información donde ustedes pueden encontrar material adicional, como el inventario de evidencias. Acá ustedes van a ver también los casos evaluados específicamente para llegar a la conclusión que se plantea acá más adelante en la plataforma. Aquí tenemos dos ejemplos del Centro de Justicia Comunitaria, el gancho rojo en Blukin, y la reducción de la tasa de comparecencia en los tribunales del enfoque de justicia procedimental en Nebraska. Entonces, son dos ejemplos. Ustedes pueden abrir acá la plataforma y van a ver una mayor descripción de cada una de las intervenciones que se mencionaba más adelante, o más atrás, perdón. Muy bien, volvemos entonces. Seguimos adelante. Este es el primer grupo que les mencionaba de mejoras a la manera en que se conducen los procesos judiciales, pero también tenemos otras medidas que están relacionadas a el uso de mecanismos alternativos al proceso penal. Por ejemplo, el rediccionamiento judicial de jóvenes infractores. Lo mismo, si ustedes pinchan acá, llegan a la descripción de este tipo de intervenciones, a los países donde fue aplicado, las evidencias, bibliografía, otras fuentes de información, y una descripción de cada uno de los casos que fueron evaluados acá. Pero también tenemos otro tipo de intervenciones también más relacionadas al uso de mecanismos alternativos a la pena privativa de libertad. Tenemos también acá incluidas intervenciones relacionadas al desarrollo de jurisdicciones especializadas para problemáticas especiales o particularmente complejas, como vamos a ver acá los tribunales de tratamiento de drogas o tribunales especializados en violencia contra la mujer, que también nos va a hablar un poco Laura, tratamientos de drogas también específicos para jóvenes o para familias, o tribunales especializados en salud mental, o tribunales de tratamiento de personas que conducen bajo efecto de sustancias ilegales en la vía pública. Entonces, también otro tipo de innovaciones que vamos a ver acá son algunas relacionadas a programas específicos o medidas específicas que buscan resolver un problema subyacente de las víctimas o de victimarios. y también otro tipo de intervención que son mecanismos para mejorar la efectividad de las penas, como monitoreo electrónico o incluso otras como mecanismos de supervisión de la pena o la efectividad de salidas temporales y libertad condicional. ¿Por qué es que consideramos que esto es importante? Porque, como hablábamos al inicio, llevamos muchos años, ha habido grandes, trabajando en este tema, en fortalecer los sistemas de administración de justicia, los diferentes países han invertido muchísimos recursos en mejorar, y todavía encontramos que hay cosas que, hay espacios de mejora, ¿no? Hay mucho trabajo hecho, muchos avances, pero también mucha oportunidad para hacer las cosas mejores, como lo demuestran los números que hablamos al inicio. Entonces, por eso es que es muy importante, y creemos en esto, de desarrollar, en mayor medida, un mayor conocimiento sobre las intervenciones de lo que funciona y lo que no funciona en materia de administración de justicia. Entonces, particularmente en justicia criminal. Ahora, me gustaría pasar de esta visión general de la plataforma, darle la palabra a nuestra primera panelista, a Laura Esquiabón, que, como decía, es profesora asistente de la Universidad Federal de Juiz de Fora, del Departamento de Economía, y se ha dedicado al estudio de temas relacionados con el crimen, y la igualdad de género y la prestación de servicios públicos. Una productora de evidencia científica de la que estamos hablando para mejorar la toma de decisiones de política pública en materia de justicia criminal. Así que, sin más, Laura, por favor, adelante. Muchas gracias por el espacio, por la organización. Gracias a todos que están vindo. Gracias, Marília, por la traducción. Y yo voy a compartir mi tela aquí. A gente está en la misma página. Si me ove bien, está todo bien? ¿Está todo bien? Entonces, vamos a ver. Entonces, voy a hablar, rapidísimo, un poquito para nosotros, sobre como que la justicia criminal puede nos ayudar en la reducción de crimes, en la prevención y reducción de crimes. ¿Qué que a gente sabe? El Mauricio pedió para yo trazar un poquito de resumen de las evidencias científicas. Claro que no va a tener todo, no hay como, hay horas para hablar sobre todo, pero para trazar un poquito de la lógica. ¿Qué que a gente tiene? A gente tem, a gente via, principalmente antes de la pandemia, una tendencia de queda en los crimes violentos, en especial en las tasas de homicidios en el mundo, lo que fue revertido en algunos países, como los Estados Unidos, y a gente aquí en América Latina, a gente sabe que algunos países presentaron, de hecho, una queda, hablando aquí de la tasa de homicidios en los últimos años, en la última década, pero otros no. Y, independientemente de la tendencia temporal, lo que a gente sabe es que homicidios es una de las principales causas de muerte en el mundo, y en los países de América Latina y Caribe, es la principal causa de muerte de adultos de 15 a 49 años. ¿Qué que a gente está interesada, que está reunido hoy para discutir, es como que, en especial, a justicia criminal puede contribuir para la reducción del crimen. Y, pensando en la justicia criminal, desde la asociación de la policía, asociación del ministro público, los tribunales de justicia y del sistema carcerado. Entonces, yo estoy pensando aquí en el sistema de justicia, todo ese complejo, todo ese sistema. Bueno, entonces, si a gente pensar en un modelo muy simple, que, solo para racionalizar aquí, a gente va a hablar que, si a decisión de cometer crime fuese una decisión exclusivamente racional, que a gente sabe que no es, pero si fuese un proceso exclusivamente racional, ¿qué que a gente piensa? ¿Cómo que a gente pensaría que a justicia criminal podría vir ayudando a realizar el crimen? ¿A justicia criminal podría ayudar a realizar el crimen aumentando la severidad de las penas? Yo voy a discutir un poquito que esa saída no es de las mejores, yo voy a discutir el porqué. Y a justicia criminal podría ir atuando, reduciendo la probabilidad, perdón, aumentando la probabilidad de punición. ¿Tá? Entonces, reduciendo la impunidad. Pensando ahí de forma bien simplista, yo voy a estructurar la presentación neses dos tipos de política, ¿tá? Claro que o Mauricio citó varios ejemplos de inovações no sistema de justicia que están lidando de forma más complexa, ¿no? Con la cuestión del crimen y que son super importantes. Pero solo para a gente tener un fío condutor del raciocínio en la presentación, yo voy a resumir muy rápidamente para ustedes lo que a gente sabe sobre la efectividad de aumento de la sanción, de la pena, y la efectividad de aumento de la probabilidad de punición sobre reducción de crimes violentos, en especial, ¿tá? Entonces, vamos a ver. La primera discusión sería si a gente aumentar la severidad de la sanción es efectivo o no para reducir crimes, ¿no? Y a gente va a tener que pensar caso a caso, a gente va a tener que pensar lo que es aumentar la severidad de la sanción. ¿Por qué? Ahí pensando aquí en la sanción, yo voy a hablar en este slide exclusivamente de encarceramiento, ¿tá? A gente tiene evidencias muy interesantes de la efectividad de monitoreo, de monitoreo electrónico, ¿tá? De sistemas alternativos de pena, yo no voy a hablar aquí por una cuestión de tiempo. Pero pensando en el encarceramiento, a gente tiene, ¿tá? Pensamos si deberíamos encarcerar más o menos o si deberíamos encarcerar por más tiempo las personas, ¿no? Entonces, estas son preguntas en abierto y yo ya voy a hablar para ustedes que la respuesta es que todo depende, depende del público que usted está hablando, del potencial criminogénico, de la prisión, va a depender. Entonces, vamos a ver. A gente tiene una serie de evidencias hablando que el encarceramiento puede, sí, reducir reincidencia criminal, ¿tá? Principalmente, por lo que a gente llama de efeito de incapacitación, que es, en cuanto a persona está en el sistema carcerario, está mecanicamente isolada de la sociedad y, ¿de ahí, impedida de cometer los crimes fuera de la prisión, ¿tá? Entonces, el principal efeito de encarceramiento sobre reincidencia criminal viene sobre incapacitación, o sea, viene en aquel momento, los datos están mostrando esto para nosotros, ¿tá? Y aquí hay evidencias que los Estados Unidos y otros países. Entonces, lo que a gente ve es que durante la duración de la pena hay una reducción de la reincidencia. Y ahí a gente fica pensando. Entonces, ¿a gente debe prender las personas o colocar penas mayores? Eso ahí, de nuevo, va a depender mucho de cuáles personas, si se está hablando de jóvenes, si se está hablando de adultos, cuál crimen, cuál histórico de la persona y, de nuevo, cuál es la institución que aquella persona está, ¿tá? Entonces, a gente tiene evidencias de que a prisión, o caso aquí del segundo bullet, de sentencias más longas pueden reducir la incidencia, ¿tá? Tanto por la cuestión de la incapacidad, pero por una cuestión también de reinserción social, pero también tenemos muchos artículos mostrando el efecto criminogénico de la detención de la prisión, ¿túo bien? Entonces, tenemos una serie de evidencias mostrando para la América Latina, Colómbia, Estados Unidos, mostrando que más tiempo na prisión o prender a prisión, prender a persona versus no prender o dar una medida alternativa, puede, en realidad, aumentar as chances de la persona reincidir en un crimen, ¿tá? Y ahí, un paper muy recente sobre la Colómbia, en el Santiago de Tobón, el va a ver el efecto de las condiciones de la prisión. Y ahí, el habla, los pocos papers que olham para esta pregunta, ¿cuál es la prisión que importa para prever reincidencia? Y ahí, el va a hablar que indivíduos lotados en prisión, que tienen más programas de reinserción, más nuevas, menos cheias, tienen una reducción de probabilidad de reincidencia, mientras que indivíduos que van para prisiones más antiguas, más cheias y con menos programas de reinserción, tienen mayor probabilidad de reincidencia. Es una de las pocas evidencias bien claras que tenemos sobre el efecto del tipo de prisión, de la institución. Entonces, y de modo general, la literatura que lida con la cuestión de las penas, extrapolando aquí el slide, hablando para além de las prisiones, van a decir que tornarse las penas más severas no van necesariamente reducir el crimen. Porque aquí yo falei mucho de reincidencia, por una cuestión de tiempo, pero también tenemos aquí la lógica de tener penas en parte es tener un efecto de suas horas. Parte del proceso es eso, la lógica de la pena es disuadir las personas de cometiendo un crimen porque las tienen miedo de la punición. Y ahí ese efecto disuasorio de penas más severas, no tiene muchas evidencias favorables en la que hacen con que las personas desistan de cometer el crimen, como pueden tener un efecto de incapacitación. Una vez que la persona comete el crimen, ahí sí, aumenta la probabilidad de punición, y ahí se reduce la incidencia en cuanto a la persona estuvo allí en una institución. Entonces, tenemos esta serie de evidencias de que el aumento de la probabilidad de punición puede ser efectivo. Y sigue la pregunta, ¿cómo aumentar, entonces, la probabilidad de punición? Tenemos muchos papers mostrando que el aumento en el efectivo policial y también la adopción de algunas estrategias de policiamiento, como el policiamiento en puntos quentes, o hotspot policy, son bien efectivos. La mayoría de las evidencias mostran una gran efectividad de estas estrategias en la institución de criminalidad. Y algunos papers, muy recientes, vengan discutiendo la importancia de escopos tecnológicos, como la Jennifer Doleca, la habla sobre la base de DNA, el cadastro de base de DNA de personas que ya pasaron por la justicia criminal. Hay una serie de artigos también mostrando... Yo no voy a entrar en los mis artigos aquí para una cuestión de tiempo, pero hay una serie de artigos mostrando la importancia de algunos esfuerzos para combater crimes específicos. Entonces, por ejemplo, aquí yo cito el mi artigo Ferrazzi, que es a VAM 2021, que es el artigo que a gente avalió el impacto de la Ley María de Penha. Todos estos artigos que voy a citar, meos están en mi site. Entonces, a gente avalió... Y está también en la plataforma de evidencias del BID, este artigo. Entonces, a gente avalió el impacto de la Ley María de Penha en Brasil, que fue una ley muy ampla para reducción de violencia doméstica contra la mujer. Y a gente encontra que a ley reduzió en 10% el número de assassinatos de mujeres cometidos por violencia doméstica. Entonces, a gente tiene, por ejemplo, en la literatura de violencia contra la mujer, a gente tiene una serie de evidencias de la importancia de políticas focalizadas para esta cuestión. No entanto, a gente tiene pocas evidencias mostrando como aumentos en esta capacidad de los judiciarios, de los tribunales de justicia, de las varas judiciarias, esta es una literatura muy pequeña, que muestra la capacidad de las varas judiciarias en reducir los crimes. Y yo citeí mi artigo también con Claudio Ferraz, de Ferraz Queván 2022, también está en mi site, en que a gente mostra que, para el Brasil, a gente isola el efecto de un aumento de la capacidad de justicia que es esta capacidad de judiciario en atender a demanda, y a gente mostra la inmensa efectividad de los ganas de produtividad en la reducción de los crimes violentos en Brasil. A gente estima que, al doblar a produtividad de las varas judiciais en Brasil, a gente reduz en torno de 60% los índices de homicidio en las ciudades. Bueno, y ahí, ¿cuáles son los principales desafíos para esta literatura de cómo mejorar el poder judiciario, el sistema de justicia criminal y cómo avaliar el impacto de estas mejorías, en especial en los clínicos? A gente tem una primera gran dificultad, que es la falta de datos, en especial sobre el sistema de justicia, pero también sobre algún tipo de crimen. Hay otra dificultad, que es el hecho de que a gente tiene muchos choques acontecendo simultáneamente, políticas adotadas concomitantemente. Y aún hay una quarta dificultad, que es que, usualmente, hay una escolha, que se llama selection bias, hay un viés de selección. Entonces, hay una escolha de donde las políticas son adotadas. Entonces, a veces, las políticas tenden a ser adotadas en localidades más violentas, o más ricas, enfim. Entonces, esa viés de selección dificulta a gente conseguir pensar, isolar el efecto de la política que a gente quiere avaliar. Y ahí una cosa, una estrategia muy promissora para a gente conseguir implementar inovações y avaliar inovações, es el esfuerzo que el BID está haciendo con maestría, que es hacer una parcería entre la academia y las formadoras de política pública, porque a gente consegue lidar, actuando juntos, a gente consegue lidar con estos desafíos que son inmensos, y que nos impeden, en alguna medida, de estar trabajando, de estar avaliando. Y lo que a gente gustaría de entender mejor? A gente gustaría de entender, yo falei mucho aquí de la cuestión de los judicarios, entonces, a gente tiene poquísima evidencia de cómo a justicia y el Ministro Público, como a gente consegue mejorar a capacidad de atendimiento, a demanda de estas instituciones, y ahí es toda una discusión que también está en mi sitio, yo tengo una agenda de pesquisa en ese sentido. Entonces, a gente está preocupado por cómo seleccionar los servidores públicos, cómo proveer incentivos, salarios, promoción, y también cómo traer inovaciones en el sistema de justicia. Hay mudancias tecnológicas, especialización y otros choques institucionales. A gente también quiere entender mejor cuáles son los impactos de las reformas legales, hay muchas leyes, muchas mudancias que fueron propuestas y a gente no tiene una comprensión, muchas no fueron avaliadas aún. Y también a gente quiere entender esa especialización del sistema de justicia combatiendo diferentes tipos de crisis. Entonces, a gente tiene esas tres frentes que están muy en abierto, a gente tiene poquísima evidencia en esta área. Agradezco mucho el espacio. Desculpa por haber pasado un poquito de tiempo. Muchísimas gracias, Laura. Le damos la palabra entonces a nuestro próximo invitado, Alberto Náncer, secretario general de Política Criminal y Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Adelante, Alberto. Gracias, Mauricio. Buenos días. Bueno, en nombre del Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Maíquez, queremos expresar nuestra satisfacción, nuestra actitud con el Banco Interamericano de Desarrollo por habernos invitado a participar de un evento tan importante, tan pertinente para la realidad latinoamericana. La verdad es que nos complace mucho tener este espacio para poder comentar algunas de nuestras experiencias de gestión. Quiero aprovechar también para agradecer especialmente a Mauricio García Mejía y, bueno, a Rodrigo Serrano, que son los funcionarios del BID con los que yo he estado en contacto más frecuentemente porque siempre han apoyado nuestras iniciativas, las han auspiciado, las han difundido y porque, bueno, van generando una suerte de consenso a nivel regional de que este es el camino que tenemos que explorar en el diseño y la implementación de políticas públicas para el área de seguridad y justicia. En ese marco, creo que la implementación de la plataforma, el Banco de Evidencias, es una innovación muy importante que puede generar una red súper productiva, digamos, entre funcionarios y también facilitar la sinergia con los académicos, que es algo que también este evento busca propiciar. Así que celebro la realización de este evento y me siento muy gratificado de poder participar. Bueno, voy a compartir la presentación que había preparado. Un segundo. Ahí está. ¿Se ve? Mauricio. Perfecto. Bueno, yo voy a referirme al problema de la política criminal basada en evidencia desde la perspectiva del Ministerio Público Fiscal, que es la institución que represento como secretario de política criminal. Desde nuestra perspectiva, la política criminal es parte de una política de fortalecimiento institucional. Nosotros creemos que a través de la política criminal podemos contribuir a revertir la debilidad institucional que hoy, lamentablemente, está muy difundida en Latinoamérica. Hay mucha bibliografía, mucha literatura que da cuenta de ello, el problema de la debilidad institucional que se manifiesta en la dificultad de lograr que las instituciones se arraiguen, que prendan, digamos, que sean creíbles y respetadas por la ciudadanía. En ese sentido, el Ministerio Público Fiscal, en nuestro caso en el orden local, pero eso aplica a cualquier ministerio público en cualquier jurisdicción, no tiene una competencia especial porque su misión institucional es justamente velar por la legalidad y lograr niveles de cumplimiento suficientes, elevados, digamos, a través de su política de cumplimiento coercitivo de la ley. En nuestro caso, nosotros hemos adoptado algunos lineamientos de política criminal. Básicamente, quiero comentar aquí tres que me parece que son determinantes para lo que voy a comentar a continuación. Bueno, por un lado, la primera definición que nosotros hemos adoptado es la necesidad de implementar una política de persecución penal estratégica. Poder hacer un uso económico basado en evidencia de la persecución penal, que es la herramienta más potente que tiene el Ministerio Público Fiscal. Eso requiere, entre otras cosas, implementar una política de priorización. Una política basada en la identificación de fenómenos criminales prevalecientes en función de la información estadística disponible y también de los propios reclamos de la comunidad en torno a cuáles son los fenómenos criminales que tienen un mayor impacto en la vida cotidiana. Entonces, sabiendo que es imposible, materialmente imposible, poder perseguir penalmente todos los delitos que se cometen en la jurisdicción, y además que es inconveniente incluso utilizar la persecución penal con esa pretensión, esa ambición, nuestra política requiere priorizar, elegir fenómenos y adoptar políticas de persecución estratégica. Por otro lado, un segundo alineamiento se vincula con la necesidad de implementar políticas para fortalecer la legitimidad del Ministerio Público Fiscal. Algo dijo Mauricio al comienzo, nosotros advertimos que la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones es determinante luego para lograr niveles suficientes de cumplimiento de la ley. Por legitimidad aquí entiendo a grandes rasgos la percepción de la ciudadanía acerca de que las autoridades tienen un derecho de mandar, por decirlo así, o adoptar decisiones vinculantes que deben ser cumplidas, que deben ser aceptadas aun cuando los destinatarios de la decisión no compartan el fondo de esas decisiones o el mérito de esas decisiones. Y una tercera definición de política criminal que es la que más se ajusta a lo que voy a comentar a continuación es la necesidad de implementar políticas de cumplimiento. La convicción de que el Ministerio Público Fiscal tiene que contribuir a ser su parte y quizás cumplir un rol estelar, protagónico en las políticas de cumplimiento, lograr niveles de cumplimiento de la ley satisfactorios que hagan posible la vida en comunidad y que también generen las condiciones adecuadas para que nuestras sociedades puedan desarrollarse y prosperar. En este sentido nosotros hemos evaluado sobre la base de lo que nos provee la evidencia y ahí el BID nos ha ayudado mucho a lo largo de estos años hemos evaluado políticas de cumplimiento que consideramos complementarias y convergentes o sea políticas que no requieren adoptar una posición radical o unidireccional sino políticas que se pueden combinar para lograr resultados adecuados. Me voy a referir ahora a dos políticas que nosotros hemos implementado y que estamos evaluando provisionalmente con resultados auspiciosos. La primera política es la de disuasión focalizada. Voy a comentar primero de referencia a un programa en el que hemos implementado o hemos apelado a la disuasión focalizada y otro en el que hemos apelado a la justicia procedimental. Son, insisto, dos políticas basadas en evidencia que buscan incrementar los niveles de cumplimiento de la ley. Cuanto a la disuasión focalizada es una política que nosotros hemos explorado y evaluado para implementar nuestra política en materia de drogas. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad en el año 2019 asumió la competencia para investigar y perseguir penalmente los delitos vinculados a lo que en Argentina llamamos narcomenudeo venta al menudeo de drogas en otros países se conoce como microtráfico en esa ocasión cuando diseñamos la política nos preguntamos cuál debía o cuál podía ser el rol de la política criminal en el concierto de las políticas públicas cuál debía ser el rol de la política criminal en relación con el fenómeno del narcomenudeo considerando algunos factores que son extendidos y sobre el que hay consenso en Argentina por ejemplo que la llamada guerra contra las drogas no es una política adecuada no es sensato pretender suprimir la venta de drogas como a lo mejor se suprime una enfermedad una epidemia lo que uno tiene bueno la epidemia no sé si es buen ejemplo porque también uno podría decir lo mismo pero que el comercio estupefaciente es no es algo que podamos erradicar y menos a través del sistema de justicia penal bueno que está pendiente de una discusión sobre la legalización de algunas sustancias pero que eso es una discusión como decimos los abogados de legueferenda en la que el ministerio público fiscal no tiene mucho para aportar de momento nosotros tenemos que velar por la legalidad por el derecho vigente por las definiciones de política criminal que ha hecho el estado argentino y la legislatura de la ciudad de Buenos Aires bueno y después que quizás lo más promisorio para analizar el sistema de justicia no es tanto la posibilidad de impactar en la comercialización en el consumo de drogas sino en la relación que hay entre la comercialización de drogas y la violencia ahí hicimos una primera definición la idea de que quizás el objeto de nuestra atención no debía estar en el fenómeno de la comercialización como tal sino en el del mercado de drogas evaluar un poco más detenidamente cómo se vende la droga en la ciudad de Buenos Aires y allí es donde dimos con una noción criminológicamente para nosotros muy fructífera que es la de los mercados abiertos y la distinción entre mercados abiertos y mercados cerrados en conclusión primero quisiera adelantar que entendemos por mercados abiertos aquellos ámbitos geográficos en la ciudad en los cuales la droga se vende al público de manera abierta patente en lugares que son de acceso al público en general en lugares que pueden ser neurálgicos para la vida de una comunidad mercados en los cuales el estado se ha replegado y las organizaciones criminales que se dedican a este delito toman el control de los espacios públicos y perjudican significativamente la vida de los ciudadanos y además de esta manera también perjudican la confianza y la credibilidad de las instituciones por parte de aquellos ciudadanos que ven disminuida su posibilidad de utilizar espacios públicos y que advierten un riesgo de experimentar situaciones de violencia entonces considerando nuestra priorización digamos por la venta de estupefacientes en mercados abiertos lo que hicimos a través de la disuasión focalizada fue diseñar una estrategia pensada para reducir el delito en este caso la venta de estupefacientes al menudeo en mercados abiertos a través de un cambio relevante y visible en el riesgo de persecución penal recién Laura hizo consideraciones muy interesantes sobre el estado de la cuestión respecto a la teoría de la disuasión la disuasión focalizada básicamente es una innovación respecto a la teoría de la disuasión general que como bien explicó Laura recién es una teoría que apela al cálculo racional de las personas que sopesan costos y beneficios de cometer el delito entonces siguiendo este enfoque lo que el estado debería hacer es calibrar ese análisis de costo-beneficio de forma tal de que el delito se vuelva tan costoso para los criminales que decidan evitarlo esa es la idea general de la disuasión allí viene también la discusión subsiguiente acerca de si la política criminal más adecuada es la que impacta en la severidad de las penas sea aquella que intenta calibrar agravando las penas para tratar de así modificar el cálculo racional de los criminales o si la clave está más bien en asegurar una probabilidad suficiente de castigo para que las personas independientemente de la severidad de la respuesta al final del día pero que las personas sepan que si cometen delitos es muy probable que el estado los arreste los persiga penalmente la disuasión focalizada innova respecto de la disuasión más general que la verdad es que tiene credenciales controvertidas pero la disuasión focalizada lo que agrega es algunos componentes adicionales que hacen hincapié sobre todo en el rol de la comunicación o sea la posibilidad de elegir por eso el mercado abierto es una buena referencia elegir como ciertos micromundos dentro de la comunidad en donde la amenaza de castigo tenga una credibilidad superior a la que tiene en el resto de la ciudad o de la jurisdicción entonces nuestra idea es que el mercado abierto puede ser un micromundo en donde el estado muestre otro tipo de efectividad y eleve la probabilidad de castigo y que comunique esa amenaza digamos de una manera creíble y efectiva por eso la disuasión focalizada apela al rol de la comunicación al uso también de sanciones no legales no legales en el sentido de sanciones informales me refiero a difundir ese mensaje y apelar también al control social informal que se puede ejercer a través de la comunidad a través de los pares a través de los familiares de los vecinos que bueno captan el mensaje de que el estado llega a un mercado abierto digamos con una pretensión una convicción una decisión de que esas conductas no van a ser más toleradas y que el estado llegó para quedarse y que va a hacer uso de todos los recursos de los que dispone para tratar de modificar de manera disruptiva esa dinámica criminal bueno sobre la base de este marco nosotros implementamos un programa basado en disuasión focalizada que se llama intervención en el mercado de drogas que es lo que busca o tiene como objetivo central es eliminar perdona Alberto perdona si podemos ir redondeando un minuto gracias el programa IMD tiene como objetivo eliminar el mercado abierto de drogas y mejorar de esa forma la calidad de vida de la comunidad y como objetivos colaterales reducir la criminalidad recuperar espacios públicos para la comunidad fortalecer los vínculos entre las autoridades y la comunidad integrar a la comunidad en el control del delito y promover el respeto del derecho por parte de la comunidad el programa fue implementado en el año 21 este año bueno vamos a estamos llevando a cabo una segunda versión pero el programa del año 21 fue concluido en todas sus etapas se hizo una investigación profunda del mercado de drogas del barrio que se llama Ciudad Oculta en la ciudad de Buenos Aires barrio 15 también conocido se hizo una investigación que identificó todos los puntos de venta y después la fiscalía sobre la base de esa investigación elaboró una lista de imputados una lista que comprendió un primer grupo que llamábamos grupo A a los cuales se los persiguió penalmente de manera más severa y otra lista de los incluidos en el grupo que llamamos B que eran imputados más vulnerables sin antecedentes violentos a los que se le ofreció una segunda oportunidad y cuyo caso se archivó y que fueron también derivados a programas sociales que nos proveyó el gobierno de la ciudad es un programa que implementamos en conjunto con la policía de la ciudad el ministerio de seguridad y el ministerio de desarrollo humano y una tercera fase que llamamos fase de seguimiento que implicó un refuerzo un fortalecimiento de la presencia policial en el lugar y bueno y un seguimiento especial de aquellas personas que habían sido comprendidas en el grupo B cuyos casos fueron archivados y a las que se las conminó a no reiniciar la venta de estupefacientes porque en el caso de ese sí iban a ser perseguidas penalmente de manera más severa el programa contó con el auspicio del banco en este momento está siendo sujeto objeto de un análisis una evaluación de impacto y fue también objeto de una evaluación de proceso que ha tenido resultados entiendo positivos porque bueno el evaluador concluyó que a través del programa habíamos logrado fortalecer significativamente los circuitos de trabajo entre las fiscalías y la policía sobre todo en el desarrollo de la investigación que dio lugar a la intervención tenía también pensado pero no lo voy a dejar porque me extendí demasiado preferí detenerme en el primer programa sobre todo porque Mauricio hizo referencias a la justicia procedimental al comienzo pero hemos también implementado programas de justicia procedimental que han dado resultados satisfactorios en la evaluación preliminar que hemos hecho tanto en los niveles de satisfacción de los usuarios en el sistema de justicia como en el nivel de cumplimiento de la ley por parte de los destinatarios si quedan unos minutos estoy a disposición para evacuar alguna consulta al respecto perdón Mauricio por haberme extendido de más muchas gracias nuevamente por la oportunidad Alberto muchas gracias más bien a ti por la presentación bueno lo que queríamos era dejar también un espacio para para atender algunas de las consultas que hemos recibido de la de los participantes tenemos varias hay 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 creo que por el momento hay creo que un parque creo que es importante tal vez tocar que tiene que ver con lo que has hablado y que lo mencionó también Laura con qué qué pasa con un diseño o sea cuando hay una política que es súper efectiva pero luego los resultados no no logran eso en general ha probado ser efectivo en otros lados pero luego una vez que se implementa en un país el resultado que se logra no es el mismo que se logra en el otro lugar o sea qué rol juega acá digamos la implementación creo que lo han mencionado ustedes o sea qué rol tiene o sea Laura que has visto tú en la academia Alberto en tu experiencia con respecto a la ejecución de las fases qué pasa en el camino que porque esto no las políticas al final muy inteligentes de muy buen diseño pero luego no se terminan produciendo los resultados que uno hubiera esperado qué hay en el camino si quieres Laura tú cuéntanos desde la academia Alberto nos da un par de casos prácticos que seguro tendré todo todo voy a empezar aquí a responder hay dos grandes desafíos Mauricio en esta cuestión de replicar los resultados El primer desafío es realmente esta mudanza de contexto, como usted dice. No necesariamente la política está siendo feita exactamente de la misma forma, los agentes involucrados son otros, el contexto es otro. Por eso esta preocupación que yo veo que ustedes tienen en el BID de crear protocolos de acción, y eso ayuda mucho, en la transparencia de lo que es la intervención. Pero hay un segundo desafío, que es replicar el efecto de una política cuando se coloca esta política en escala. Eso es un gran desafío. Entonces, algo que funciona, a veces, para una ciudad, para un local específico, si esta política fue implementada en nivel nacional, no necesariamente va a funcionar, porque, a veces, el grado de cuidado que usted consigue tener, de entrenamiento de los agentes, de cuidado en la implementación, eso todo puede impactar el impacto, el efecto de la política. Son los dos grandes desafíos que a gente ve en la academia en este replicar. Gracias, Laura. Alberto. Yo solo quisiera acotar que nuestra experiencia ha sido naturalmente un enorme desafío, la adaptación de programas que han sido estudiados en otros lugares, en otros sistemas, en otros regímenes. Hay un desafío de adaptarlo, sobre todo, a otra realidad jurídica y social. Y, además, lo más desafiante es que la implementación de los programas requiere constituir circuitos de trabajo interinstitucionales que no están aceitados o que no tienen demasiado recorrido. Si uno trabajara en la implementación de programas sobre la base de circuitos interinstitucionales que ya existen, la adaptación sería más sencilla. En nuestro caso, refiriéndome al programa que acabo de comentar, la implementación de programas requirió implementar toda una dinámica de trabajo entre la Fiscalía y la Policía y el Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad, que son responsables de la política social del Estado de Buenos Aires, que antes no estaba y que va más allá de la disuasión focalizada. Son como las bases, los cimientos necesarios para poder implementar este tipo de programas. Entonces, nosotros ahí somos muy optimistas, porque creemos que, aun cuando los resultados no sean exactamente los que buscamos, haber desarrollado esos circuitos de trabajo, creo que ya es algo valioso, es un hito per se. Sí, Alberto, efectivamente. De hecho, hay una pregunta en el chat con respecto al tema de la prevención, en la política de drogas, que siempre nos enfocamos tal vez en la sanción, la persecución, y no se le trata como un tema de salud pública. Entonces, interesante el caso que mencionas, porque dentro de las medidas y las políticas que ustedes cumplen, una vez que una persona opta entre participar del proceso, tiene también tratamiento, ¿no es cierto? Sí, el programa lo que busca, más allá de la apelación a la disuasión focalizada, es hacer un uso racional y económico de la persecución penal. Es un programa que puede ser aceptado por quienes son especialmente escépticos en torno a que el sistema de justicia criminal y la política criminal tenga algo para hacer en la política pública general en materia de drogas. Porque, bueno, se hace un uso, como digo, selectivo de la persecución penal, y a aquellos vendedores vulnerables sin antecedentes violentos se les da otra oportunidad y se les facilita el acceso a la política social del Estado. Todo eso sin dejar de enviar un mensaje muy contundente a la comunidad respecto a que la venta al menudeo, sobre todo la que tiene lugar en mercados abiertos, ya no se tolera. Y que el Estado tiene las herramientas para rebatir esa situación. Excelente. Tenemos un par de preguntas también súper interesantes que están relacionadas a cómo se puede involucrar, por ejemplo, a la academia a través de observatorios para hacer evaluaciones independientes de políticas públicas, en particular relacionadas a justicia criminal, y otra, de cómo, de qué manera se puede involucrar algunos otros actores del sistema de administración de justicia en la formulación de políticas públicas. Como, por ejemplo, nos menciona un caso de la policía, ¿no? En el caso, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿cómo ha funcionado esto en los observatorios para hacer evaluaciones de la política, Laura, desde la academia? ¿Cómo lo ves tú, Alberto, desde la práctica? Y el tema de cómo involucran, por ejemplo, otros actores como la policía, participó en la formulación, en la implementación de este caso que nos comentas, de ilusión focalizada para mercados abiertos de drogas. Laura, por favor. Vamos a comenzar. Yo esperé igual alberto, alberto esperó mi respuesta. Es un desafío, ¿no? La parcería, en parte, lo que alberto dijo, porque cuando se piensa en políticas públicas, aún más en justicia criminal, se piensa en una serie de instituciones que no necesariamente están ya trabajando juntamente, ¿no? En el principio, entonces, hay una cuestión de articular los diferentes agentes. Como yo le dije, hay una cuestión, nosotros, en la academia, principalmente si a gente va a hacer una análisis quantitativa, que es más lo que yo trabajo, a gente necesita de datos, y eso es una cuestión muy complicada, es un imenso desafío, ¿no? Tener acceso a los datos, coletar datos. A veces es una cuestión de acceso, es una cuestión de coleta. A veces no es niña imposible, ¿no? Nunca va a tener, por ejemplo, cuando hablamos de violencia contra la mujer, violencia contra... La violencia que ocurre en el ámbito doméstico, la violencia contra el idoso, contra la criança, ¿no? Que ocurre muy predominantemente en el ámbito doméstico. Es una violencia que a gente sabe que a gente nunca va a tener una capacidad de coletar datos suficientemente buena. Siempre va a tener una subnotificación, ¿no? Pero hay esos desafíos, hay esos desafíos institucionales que a Alberto tenía colocado. Pero, bueno, creo que las cosas están mudando, ¿no? Existe una buena voluntad de diversas partes, de a gente estar se conectando, y instituciones que hacen ya naturalmente esta ponte, ellas son muy importantes, a gente habló mucho, ¿no, Mauricio, en nuestras últimas reuniones, como o BID tiene ese papel de hacer esa ponte, y eso ayuda mucho. Y, en fin, que, idealmente, a gente gustaría estar trabajando juntos para una avaliación de impacto, a gente gustaría estar trabajando juntos desde el inicio del proceso, ¿no? Como Alberto falou, él hace un mapeamiento, un diagnóstico de circunstancias para después pensar en intervención, para después implantar intervención. Entonces, en un mundo ideal, esa parcería sería interesante comenzar lá en el diagnóstico, ¿no? Y caminando juntos para garantizar la calidad de datos, y todo lo demás. Pero es un parcería con mucho potencial. Gracias. Gracias. Alberto. Mauricio, tengo un segundo para añadir algo, o ya está la hora. Estamos con... Tienes un minuto. No, solo para reforzar esta idea y responder a tu inquietud, la política criminal de por sí es una política muy compleja, porque se requiere del consenso y de la intervención y articulación con varios poderes del Estado. Se requiere también convencer a fiscales y jueces que ellos, desde sus roles, pueden ser engranajes de una política pública. Nosotros hemos hecho un trabajo en el sentido que ha dado resultado. Aprovecho para saludar y agradecer a los fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a los funcionarios y empleados, algunos de los cuales están ahora participando como asistentes, porque han hecho un gran esfuerzo por asumir ese rol. La política criminal, si uno la compara con otras políticas públicas, son a lo mejor más estándar, como la política educativa, la política sanitaria. Es especialmente desafiante por eso, porque solo se puede implementar primero con el consenso dentro del sistema de justicia, y después con una articulación inhabitual entre el sistema de justicia y el poder ejecutivo a través de la política de seguridad y la política social. Y que hablar también de la intervención del tercer sector, que también es fundamental. Nosotros, para el programa este que acabo de comentar, elaboramos una suerte de bitácora en la que íbamos anotando todas nuestras desventuras, porque no fue un lecho de rosas la implementación precisamente, como dice de Queen. Y bueno, y con esa bitácora ahora elaboramos un manual de implementación que vamos a presentar en los próximos meses, y que nos gustaría que sea una ayuda para otras jurisdicciones del país y de la región que deseen implementar este tipo de programa. Quería comentarlo como aviso, porque quizás en algún momento les llegue esa notificación. De hecho, gracias Alberto, porque es un excelente cierre para lo que quería... Otra pregunta que había por ahí, de bueno, o sea, al final tenemos ideas de política, están muy buenas, evaluadas, hemos visto que funcionan a veces sí, a veces no, pero no hay tantas veces guías de cómo implementar estas innovaciones. Así que este tipo de instrumentos también es muy bueno y estoy seguro que vamos a estar trabajando mucho en eso, en varias de las políticas. De hecho, algunas de las cosas de los estudios que hacemos nosotros, que no son evaluaciones específicamente de políticas, pero que sí son como análisis del proceso, de formulación, que ayudan también como una guía para implementar, como lo que hemos hecho en materia de medidas alternativas para el proceso penal y la pena en materia de justicia penal juvenil. Pero bueno, tenemos que dejarlo acá por cuestión de tiempo, así que quiero agradecerle muchísimo a nuestros panelistas que han participado en este webinar del ciclo formativo de evidencias en seguridad y justicia. Y bueno, recordarle a todos los participantes que este evento cuenta con la certificación de Vida Academy y pueden obtener su badge escaneando el código QR que va a aparecer en pantalla y que para conocer su opinión durante las próximas horas van a recibir a través del correo electrónico una encuesta de satisfacción. Así que finalmente les agradecemos su participación en el encuentro y los invitamos al próximo webinar que ha funcionado para la reinserción social va a estar buenísimo así que esperamos contar con su participación. Muchísimas gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.